Muy buenas a todos, el lunes de la segunda semana, supuestamente la última semana de la cual tendremos que tomar nuestra decisión Recordamos que vino un inspector a preguntarnos sobre Frank, sus apuestas, sus... sus cositas, ¿no? sus cositas ¡Quita, hombre, señor! Así que... a ver, ¿puedo quitar...? Quiero quitar la radio, por Dios ¡Quítame la radio, señor! ¡Quíteme la radio! Qué pesada en la radio a veces, ¿eh? Ok, vale, vamos a hacer esta primera entrega Bueno, voy a hacerlo de siempre, ¿vale? Porque además, como luego hay historietas y demás y se... y le haga un poquito la cosa Voy a estar haciendo entregas, la que sea interesante, la mostramos Y como... y las que sean así como esta, que no pasa absolutamente nada Las quitaremos del medio, que yo creo que así va bastante más fluido la cosa Así que... vamos al lío ¡Bueno, bueno, bueno! Mira quién ha vuelto a pedir un paquetito La señora dondoña molesta porque no le reparto sus vídeos ¡Ja! Pues nos hemos evitado bastantes problemas, ¿eh? No sé si es este A ver si el paquete que quiere es este o no es este Ya, lo que nos faltaría Por cierto, lo de Reviso al Futuro, os habéis de cuenta que han puesto una mujer, ¿no? Detalles, detalles A mitad de precio, ¿queréis algo interesante? Terminator, loco ¡Hola! ¡Hey! Aquí hay un paquetito para ti ¡Oh, muchas gracias, babe! Escucha, te doy una disculpa Eh, ¿por qué? Disculpa ¿Por qué? ¡Suelta! ¡Scupe! 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 Y ahí estabas, tratando de hablar conmigo ¡Tienes lo mejor! Ya, que me vas a pedir algo más Sí, claro Quiero decir Estaba tratando de hablarte No pasa nada Nadie puede ser amable todo el tiempo Disculpa, aceptada Otra cosa, mariposa Sí, claro Quiero decir Estaba tratando de hablarte ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! Bueno, ¿y qué harías si esto cierra? Vete mentalizando de expandir I don't know Without the store There's really not much here for me In P.O. So you just Up and leave? I don't know Maybe Anyway Enough whining Let me make up for my stupid behavior And reward you For dealing with my moods, my lady Reward me? Yep I've got Ta-da Coupons They're one of the few perks This job has I get to take myself And a plus one To a free movie of my choice At the new cinema in Astoria Valid tonight only Ehhhh ¿A otra persona? No ¡Si le da que no! ¡Me he equivocado! Pero quería darle que no Ya está Ahora tengo que ir al cine Porque aquí a la chica esta Le apetece De verdad Que yo quería darle que no Ya estamos haciendo cola Veo Veo A ver Es que Hay que comprobarlo O sea Vamos a ver ¡Hola señora! Pido de adelantar Cuidado eh No nos pasemos de los límites De la velocidad No te acerques a la línea Continua eh Cuidado ahí Válgame macho Que pueblo Que pueblo Pero que por aquí Cabes Tira que cabes Tengo Tengo una curiosidad Ah Ahí si Ahí si ¿no? Ahí si Válgame Que me cruzo Que me cruzo Que me cruzo Y mira Y maniobro Eh 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 Que estoy maniobrando Un respeto Que soy de cartero Que soy el cartero Bueno la cartera Sigamos Ojo que tenemos Un paquete Para el pescador Cuida gatos Ahí lo tenemos ¿Cómo no? Voy a dejarlo así recto Para luego poder salir recto Que luego ya sabemos Lo que nos pasa Lo incrusto ahí Y luego las maniobras No son las que tenían que ser Bueno Un 400 Eh De Eh No ¿Era este? Mira 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 un segundo Compruébalo bien Compruébalo bien Hay que hacer nuestro trabajo Que bien Que tenemos al inspector encima Eh si Es este Vale Que también el otro era Eh ¿Pero sabes lo que es? Es un paquete pequeño ¿Será cebo? ¿Te imaginas Que pide el cebo por correo? Bueno Vamos a ver Que nos cuenta el hombrecillo Si conseguimos llegar Oye Una foto Desde aquí Al embarcadero Así para el fondo Tampoco está mal Y vamos Gastando fotos A la que se me olvida Siempre es la del videoclub ¿Por qué no le hago foto La del videoclub? Pues no he preguntado La verdad No lo he visto No te vamos a engañar No lo he visto Bueno Soy una tumba Y Morty es una monada Si Puede que cientos Sea a pasarse Cientos, cientos No se pase Abuelo Esa es una sonrisa de Tonta Vale He sido alguna vez Sonido gritones Bueno Está bien No éramos creados Que éramos más guerra Ok Vámonos Dejemos al señor Con su paquetito Pues nada A continuar repartiendo Esto es la vida Del repartidor A ver Carta para los del camping Esto es solo del camping Yo creo ¿No? Si, si, si Si, si Pero yo me imagino Que esta ya viene Con matasellos Y viene con todo Y no hay ningún problema Venga Vamos Una cartita Ok ¿Qué pasa? Que desde que le di La otra carta No ha salido El hombre de ahí ¿O qué? Está bien señor Hoy va por tu cuenta A ver Que las cosas Tiene Tiene sus cosas Tomo mucho De la cosa Esa que os hace reír La trucha Ojo eh El tema De la trucha Puede que tenga Una presunción No tengo ni idea No hay idea ¿Y por qué tengo que esperar yo? ¿Y a dónde vais? ¿Qué pasa con la caravana? Venga Venga Despediros Me mola Venga Venga guay ¿Por qué no? Me mola Más que ir a cine Que te calles Cansino Y deja la cable conmigo Hombre No seas Cansino Que tío De verdad No le dejes ni hablar Conmigo Si estás del colocón Tío Pues apañatelas Colega De verdad Que gentuza Bueno Ya tenemos Dos citas Una para ver Para ver una peli A la cual no quería ir Pero vamos a ir Y la otra es para pasar Un buen rato aquí De charla Con Con dos adolescentes Desconocidos Me gusta De risas Para despedirles Eso está bien Bueno Ya no saben Seguimos repartiendo Pero antes De repartir Venga Vamos a hacer Una foto Dirás Tuve una foto Bonita 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 7 de 12 Venga La presa Así que Se ve un poquito La presa a caer Y el fondo Me lo suyo Sería hacerla así Venga Vamos a hacerla así Va Una foto Para aparentar Ya está A la guarda de la cámara Que nos vamos Para ser conductor De primera Acelera Acelera Fue un momento Pensé que me atrepellaba Gracias por parar Y no atropellarme Señora Puede continuar También puede haber dicho Lo de Que no pite No pasa Pero entonces No nos hemos movido De ahí En la vida Mira, mira, mira Como nos la jugamos Mira como nos la jugamos Vamos todos locos Y último Bueno, último paquete Sí, creo que es el último paquete Vamos Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno ¿Sabéis dónde venimos, no? Voy a parar aquí Para hacer la foto ¿Sabéis dónde venimos, no? Al motel del fricazo este Que no Que no nos hacía ni caso Ay, que se vean los árboles Grandes y gordos Bueno, vamos a ver Al tío este Como le doy por no responderme Y sigo jugando A los marcianitos O a los que quieran Que estén jugando Le tiro el paquete Por la ventana Y le digo Lo recoges con los cuernos Y así nos hacemos Un poquito de respeto Que también Menudo pasión Me voy a dar Por la tontería Hacer la foto Nada, eh Voy llegando Tranquilos Vamos fluidos Vamos fluidos Oh, sé que aquí sigue Verás Venga Tiraselo encima del teclado A ver, ¿cómo que de que va todo esto? Dale caña Seguro que no estás jugando con el ordenador Tira el paquete al suelo Cogele el paquete Y tíraselo al suelo Y cuando se levante del ordenador Le metes un meco ¿Cómo que puff? Dios, que si lo tiraba al suelo Revientale la puerta Desatazca Un potra contra el otro lado Túmbale los tiestos Que se levante de ahí Un poquito de respeto, hombre Que soy la cartera ¿Por qué está volando esto? ¿Por qué hay una tortuga ninja Voladora? ¿Hola? ¿Donatelo? Tenemos un Donatelo volador Nada, tranquilos El Donatelo volador El Donatelo volador La tortuga ninja voladora Increíble Poco se habla de eso Escandalosamente cierto Vámonos Me encuentro entregando Las últimas cartas Y Toma ¿De qué en esta casa? Ni lo sé Ni me importa Pero ahí la tienes ¿No quieres que te haga fotos? Toma fotos ¿Le hago una foto del cartel? ¿Del car service? Bueno, venga No, no Tira, tira Que está muy lejos Y tardamos mucho andando Venga Dale cañita Vamos a entregar la última carta Y nos vemos en el En la oficina Pues volviendo Que estamos Vamos a ver Que ocurre En el día de hoy A ver, a ver La entrada La entrada A ver si encuentro la entrada Si me complica esto Va a contar la entrada Ahí lo tenemos Perfecto Ok Vale Pues ya hemos vuelto Vamos a ver Que nos depara hoy Residencia de los Ways Lunes por la noche No hemos mirado Pero como miro Lo del hombre este Hola Hola Meredith ¿Cómo fue tu día en la oficina? Eh, quiero decir La de la mail Oh, hola papá Empezó en la oficina Me estuvieron interrogando En realidad Empezó en la oficina Me estuvieron interrogando ¿Enterrogando? ¿Qué? ¿Por qué? Walter Morgan Un profesor De la post-service Alguien le dice Nuestro padre Y sobre Frank Morgan Ese corpso Siempre es por Frank ¿Qué dijiste? Para ser honesto Le dije que Frank Tiene algunas cosas Suspíciosas Ah, ok No te preocupes Es por Frank Pero él Va a encontrar un camino Para salir de eso Siempre lo hace Escucha La mamá me paga Creo que no podemos Hablarnos de hablar De trabajo Aquí viene Adiós Meredith Ok, adiós Adiós Meredith ¿Qué fue tu papá Intentando hacer Las ventas de trabajo Adiós 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 Y lo ha conseguido Ha sido un día raro Menudo impresentable O sea que mi madre O sea que mi madre Trabaja en el hotel Bueno, nuestra madre Trabaja en el hotel Hemos conocido a gente No sé No sé Interesantes secas ¿A qué te refieres? Pero... Pero... Bueno, pues no echan de menos Volver aquí, eh Se lo están pasando en grande Ojo Que toca sesión de cine Sí, hombre Ya lo sé, hombre Tú decides Ser la experta No Decido yo Dame la carta Muy de Jackie Chan Soy muy fan de Jackie Chan Que lo mismo no es la que yo digo, eh Lo mismo es otra Y me estoy equivocando Sí, señor La cheque está en la mail Bueno, se la pasa bien Ojalá me hubiese gustado algo Tanto como a ti las pelis ¿El qué? ¿Programar ordenadores? ¿Te refieres a pasear con la furgo de reparto? No, hombre No, no Que iba a darle a la de abajo Pero... ¿Por qué me está troleando esto? Iba a darle a la de abajo Me parecía un poco presentuoso Y esto me ha troleado O sea ¿What? Se me ha cambiado solo a la de arriba Quieto Relájate Esto no está... Vale, vale Esto es una troleada Que te cagas Bueno, lo siento Pero estoy cansada Sí, 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 sí Con cuidadito Voy para abajo Sin tocar nada Gracias Nos vemos luego, ¿ok? Ok Buenas noches Vale Buenas noches Que he venido a ver la peli contigo Y cuando no Quería verla Y le he dado a... A me gustaría verte otra vez Claro Frank, ¿qué pasa? Claro, Frank ¿Qué pasa? A ese Walter Morgan ¿Qué quiere de ti? Pues quiere cazarte No puedo mentir ¿Tiene problema, Frank? ¿Estás en problemas, Frank? ¿En problemas? Eh Esos son los que están en problemas Tengo que volver a eso, Meredith ¡Hasta un gran día! Oh, antes de olvidar Que ese hombre Robert Harris Estaba aquí esta mañana Encontrando a ti Le preguntó si pudieras entrar Aquí Está trabajando en el bosque Hoy Vale, pero Me gustaría ver Que no sé cómo hacerlo Lo del contrato de Steve Que tenemos lo del contrato de Steve Pero que realmente no sé cómo hacerlo No os voy a engañar Me gustaría echarle un vistacillo Que son muchos millones, tú Y si nos meten en el ajo Pues al tajo Pero bueno Vale Llevamos yo creo que el tiempo justo Para pasar por aquí Sí, sí, sí Mira, revisar los ¿Ves? Revisar los contratos de Steve Yo creo que el ha hecho automático Entiendo Pero bueno Hablar con Robert Y fogata con Mickey y Jun Vale O sea que hoy tenemos que hablar con Robert Mañana sería hablar con Mañana El siguiente capítulo Y a partir de ahí Vemos a ver cómo nos acaba la semana Vale Pues hasta aquí el capitulillo de hoy Ha sido más tranquilote Cita con la rubia Inesperada Pero cita con la rubia Le he querido dejar antes No me ha dejado Que sí Que ta que ping Bueno ya veremos cómo acaba la cosa con la rubia Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 ¡Gracias!